El PP que quiere tanto a España que tiene mil imputados por corrupción y al responsable del milagro económico en la cárcel ha decidido ir contra el gobierno aprovechando la crisis del coronavirus. La mejor defensa, dicen los castizos, es un buen ataque. Han atacado a Fernando Simón, que es una de esas personas a la que aplaudimos a las 8 desde las ventanas y los balcones. Y claro, han disparado contra Pablo Iglesias a ver si logran romper el gobierno o inclinarlo hacia la derecha. ¿Qué es eso de salir de la crisis sin golpear a las mayorías? ¿Qué es eso de crear un escudo social y que encima tengan que pagarlo los que más tienen? Igual que la derecha mundial hizo de Chile el espejo de las medidas neoliberales después del golpe de Vinochet, y por eso está hoy incendiado. La derecha hizo de Madrid el espejo de la privatización de la sanidad. Solamente en Madrid, entre el año 2010 y el año 2018, la sanidad de la región perdió 3.300 profesionales. Cuando había medio millón más de personas con derecho a asistencia pública. En Madrid hay 33 hospitales públicos y 50 privados. Y la sanidad madrileña perdió 2.572 camas con los nuevos hospitales de Esperanza Aguirre, que por supuesto pagamos entre todos a precio de oro. Y eso luego van y lo llaman a aumentar el gasto en sanidad. Caraduras. Desde 2010, el PP de Madrid ha apostado por la privatización constante de los centros hospitalarios. ¿Para qué? Pues para cebar los bolsillos de las compañías que los gestionan. A menudo, fondos buitre. De esta forma, de los 33 hospitales públicos, 5 tienen una gestión privada que, según ha quedado demostrado, sus tratamientos son hasta 6 veces más caros para las arcas públicas. Es que además no nos acordamos de Esperanza Aguirre regañando a los trabajadores del hospital, que ahora la atienden, donde está infectada. Bueno, Ayuso, que está también afectada por el coronavirus, ha podido irse a un apartote. Camas cerradas, listas de espera, poco personal y no siempre cualificado. Ese es el balance de la sanidad del PP. Ahora entendemos, ¿verdad?, lo de medicalizar los hoteles Ayuso. ¿Qué son? ¿Más ayudas a los amiguetes? Cuando hay alas completas en los hospitales sin utilizar. En el Gómez Uya y en el Infanta Sofía no han compartimentado espacios que están sin usar. Es igual que darle a Telepicha la alimentación de los niños de Madrid y despedir a los trabajadores. Porque el fondo buitre que controla Telepicha también controla 5 hospitales de Madrid. Y va es. Y nombráis a Antonio Burgueño, coordinador del COVID-19. La persona que lideró con Esperanza Aguirre la privatización de la sanidad en Madrid. El que quería cobrar 50 euros por cada visita al médico. Esta es la gente que está dando lecciones al gobierno. Teodoro García Egea ha decidido disparar contra Pablo Iglesias con mucha contundencia. ¿Podría contarnos algo de José Manuel San Pedro, director entomelloso del Centro de Mayores, propiedad de la Fundación Hélder? Sanidad ha descubierto que no hay ningún médico en plantilla. Ni se habían facilitado equipos de protección a los trabajadores. Han muerto ya 15 ancianos. A ese director le puso a dedo cospedal en la televisión de Castilla-La Mancha. No sabe nada de cuidados. Pero ¿qué más da? Es el PP. ¿Qué sabremos dentro de 5 años? Igual que sabemos cosas hoy de la URTE. En los ataques al vicepresidente Pablo Iglesias han acompañado el PP y Vox, claro. Y por supuesto en los medios de comunicación de la derecha. Aunque incomprensiblemente también ha estado ahí la cadena SER con Ángels Barceló, permitiendo insultos desatados al vicepresidente de Asuntos Sociales de este gobierno. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Quizá porque las residencias de mayores se anuncian en la SER? ¿Y les han ordenado hacerlo para que sigan con la publicidad? ¿O ha sido presión de Felipe González? ¿Que está en el consejo editorial del Grupo Prisa? ¿Qué quiere que se hable mal de Podemos? ¿Y no se hable del tipo para el que trabaja Carlos Slim? ¿Que quiere recuperar ganancias apostando a la baja en la bolsa? ¿O son presiones desde Bruselas? ¿A quién has escuchado Ángels Barceló? Hay una discusión en Europa, en España y también en el gobierno, claro. Si salimos de la crisis como en 2008, sobre las espaldas de las mayorías, con más recortes, sin derechos laborales, con desahucios, con subidas de las tasas universitarias, con endeudamiento público pagado por las clases medias y los sectores populares, o con aquello que decía Cristian Lagarques, que los viejos viven demasiado. ¿O salimos con un nuevo contrato social que haga valer los artículos sociales de nuestra Constitución? Esos que los que se llaman constitucionalistas a sí mismos han olvidado. Ahora mismo hay millones de españoles que saben que pueden contar con su gobierno. Millones que en 2008 estaban a la intemperie. Estaban en la puta calle. Y por eso la derecha. Y parece que también Ángels Barceló quieren romperlo. De la derecha lo entendemos. De otros, de otros se nos escapa. Bienvenidos a la frontera desobedientes.